¡Hola corazoncitos! Les mando un beso a todas mis niñas y mis niños, los extraño muchísimo y pues estoy muy contenta de poderlos saludar por aquí, por el videíto. ¡Hola! Déjenme les platico que he estado viendo sus trabajitos y se están sacando muchas caritas felices y muchos dieces. Yo sé que les dije que el lunes les iba a poner un registro con carita feliz y carita triste de los niños que están haciendo sus trabajos y de los niños que no están haciendo sus trabajos. Pero todavía no lo voy a hacer porque algunos papis están batallando un poquito con la plataforma. Así que en lo que nos ajustamos todavía no vamos a poner las caritas felices. Por lo pronto necesito que todos estén trabajando parejitos y que me manden la información a la plataforma. Papitos, mamitas y cuidadores, ya sé que están batallando un poquito con la subida de videos, pero cuando les encargo como evidencia un video es porque no estoy viendo a los niños en el salón, entonces yo también para poderlos evaluar necesito ver cómo ellos se expresan de forma oral. Por eso les encargo videítos, porque van dos videítos que les encargo. Esos, si no pueden subirlos a la plataforma, por lo pronto, mándenlos a mi WhatsApp personal. No lo vayan a poner en el grupo, mándenmelo al WhatsApp personal. Y pues yo ahí lo evalúo y lo subo a la plataforma o lo archivo. Les tengo una tarea súper importante y súper especial. Yo sé que ya les había pedido una foto de los niños, pero pues eso fue el siglo pasado y luego ya todos esos archivos yo ya los quité de mi teléfono y los puse en los expedientes electrónicos de los niños. Entonces ahora les voy a pedir otra foto de los niños. Parejos, o sea, los niños nuevos, los niños que ya tenía, todos me tienen que mandar su fotito a mi WhatsApp personal. Con estos fotitos yo voy a hacer un video para presentar a los niños con sus compañeros. Tiene que ser una foto así más o menos, o sea, que no se vea muy lejos el niño, que tiene que no se vea de cuerpo completo, pero que se vea su carita y que esté así, más o menos como en ese encuadre. Estoy muy emocionada porque esas fotitos las vamos a poner en un videíto especial. No se preocupen, papitos, no va a ser un videíto público, va a ser privado, nada más lo vamos a poder ver nosotros, pero es para que los niños se conozcan y pues se vean y ya no se extrañen tanto. Esa es una tarea muy especial, la de la fotito. La otra tarea es la siguiente. Vamos a escuchar la lectura del cuento Choco encuentra una mamá. Les voy a dejar el link con el videíto del cuento. De ese cuento ustedes van a elegir a un personaje y ese personaje lo van a describir. Van a utilizar una hoja de máquina, de color, de cuaderno, lo que ustedes quieran y ahí van a dibujar al personaje que eligieron. Con ayuda de mamá, papá, tía, la persona que los esté cuidando, van a escribir a un lado las características de ese personaje. Por ejemplo... Bajito, naranja, enojón, formal. Es muy importante, es muy valioso para los niños escuchar cuentos, escuchar relatos, leerlos con papá y mamá. O sea, que los papás lean y que los niños estén viendo cómo se lleva a cabo la lectura. Es súper importante. Eso les fomenta muchísimo el gusto por la lectura y posteriormente los acerca a la lectoescritura. Ellos van a saber que leer y escribir es con fines comunicativos. Entonces, papitos, hay que echarle muchas ganas a la lectura de cuentos. Yo voy a estar tratando de ponerles material por aquí para que también se vaya comentando ese gusto. Corazoncitos, esto es todo por el día de hoy. Espero sus trabajitos y déjenme decirles que les mando muchos besitos. Como un millón y muchos abracitos. Los quiero mucho y... Estamos pronto por aquí, comunicándonos.